qué pasa señores nueva reacción automativo me acaba de dar cuenta gente esto son cosas que pasan en la vida no que yo creo que casi todos los vídeos que he grabado con esta cámara los he grabado mal yo creo que ahora mismo la acabo de arreglar y ahora me veis todos los defectos o sea esto ahora es una locura no sé he dado en el clavo o sea en el clavo no he visto un tutorial y le he arreglado y ahora se ve mucho mejor nada señores voy a reaccionar un tema no me lo habéis pedido tanto como yo pensaría que me lo podríais haber pedido pero bueno vamos a reaccionarlo espero que os guste el tema es el nuevo de julie bueno el nuevo esto ya tiene como cinco días creo del 18 de agosto estamos a 23 tú me dirás así que nada juliano sosa bendecido vamos para allá dejar un like en el vídeo suscribiros y ver si si os sorprende mucho este formato vale no es definitivo por así decir vale me gusta a mí me encanta vale no sé quiero darle una nueva vibra al canal estoy un poco cansado del croma a mí también me gusta ver muchas reacciones con croma pero este formato de decir que también me gusta mucho después está el formato que es como grababa antes que era así y ponía el el videoclip aquí abajo no sé si os acordáis eso si sois de los inicios os acordaréis pero bueno este formato a mí me encanta poner los comentarios que os parece y así que sí vamos para la ración y de pensar que eso se está otra vez en prisión hermano no sé tío esta última detención fue como muy rara verdad mucha gente decía que era para que eso era para que la policía de chile se sienta como no sé no sé si la palabra es orgullosa no sé tío pero como que fue muy rara o sea porque lo detienen creo que fueron creo que son 70 días supuestamente por grabar un videoclip en la calle no sé no bueno videoclip grabado por si era el plan ya sé que va a ser un buen videoclip voy a seguir buscando no me doy por vencido a pesar de los problemas me siento bendecido gracias todo poderoso bolsa de libertad el dinero está en la calle yo lo salí a buscar que pedazo de decisiones de tener el hijo de puta tú a pesar de los problemas me siento en decisión ha sido face tan con mike towers no el día a día de julie los problemas me siento bendecido gracias todo poderoso bolsa de libertad el dinero está en la calle yo lo salí a buscar un cual de verdad ese tiempo no celebró dinero para la calle yo las malditas navidades tengo que buscarlo todo quiero ayudar a mi madre va a seguir haciéndolo y salirme a las maldades de dinero de otro para ayudar y que regale y si quieres verlo todo es su vida no le pare pero sigo siendo yo le gusta mucho este tipo de temas me gusta mucho a julie le gusta mucho el trap por ciento que pedazo de traza de pablito le gusta mucho el trap a julie pero le gusta mucho ese tipo de trap que también lo usa mucho stanley ese flow me siento bendecido gracias a dios por esto voy a lograr esto sabe me tiren las mentales porque el último fallo ya me sigo buscando peligroso dios me hizo talentoso me han fallado par de veces pero no soy rencoroso su envidia y su maldad con mi personal los destrozo aunque me falle sistema de ante el sentimiento de calle nadie va a lograr que mis sueños los países y me está en el pie le vamos a darle falle jajaja es ridículamente bueno vamos a darle falle padre nuestro que estás en los cielos bendice a mi hermano en el huevo porque todos los artistas tienen este perro loco no sé la raza la verdad no sé si es un bulldog de eso no tengo ni puta idea, pero como que todos lo tienen ¿verdad? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Un cojollito! ¡Multiplicando el dinero! ¡Eso es lo que hay en los trenches! ¡No tengo que por ahí un Mónica Tati te perche! ¡Seguimos siendo primero! ¡Hasta andábamos a piebra! Tiene que venir un tránsito de Juli y Pablo, tú. Yo estoy casi seguro de que va a ser muy pronto, tú. Muy buen tema este, eh. Es bastante buen tema, no sé por qué no lo había reaccionado antes, sinceramente. Todo poderoso, por sano y libertad, el dinero está en la calle y yo lo salí a buscar. ¡Hasta andábamos! ¡Hasta andábamos! todos los problemas todas las cosas que hemos pasado y superado gracias a todos ustedes los fanáticos que se han mantenido fieles seguimos aquí y seguimos de pie nadie nos va a bajar yo creo que yo le iba a venir con una vuelta muy dura creo que viene con un album si no me equivoco finalmente libre y no sé yo tengo la sensación de cómo que va a reventar sabes lo que te digo aunque realmente con el estilo que con el estilo de julie que a julie le gusta mucho el trap todo lo sabemos es difícil como que de reventar sabes de ser como el más escuchado calidad de hoy el trap si se escucha la verdad pero no nos vamos a engañar tú vas a una disco y no escuchas trap a menos en españa y en muchos sitios a ver depende de la disco no pero digo que la música número uno ahora mismo sigue siendo el reggaeton tío o sea es la que hace más números marce sin ti nada esta mierda tuyo ahora pasando frito mi hermano preso a la family para todos los amigos los reales susa mafia el movimiento frito a la banda mira que había sitio para hacer videollamadas lo hace madre de toda la banda un diamanteado un diamanteado y e y y y y y y y y y te ponen unos duros eh al final del vídeo eh un vídeo llamada con Maytals y con Ningo Flow no el día de hoy espero que os haya gustado la reacción muchachos la suscripción se agradece un montón mi nombre es Edu nos vemos en la próxima peace y